voy a usar lana tren hula hula y agujas número 3 y un ganchito nada más aquí voy a hacer dos motivos para que se mire mejor tengo un punto de borde 12 puntos para el motivo 12 puntos para el segundo y punto de borde si quieren tejer 34 motivos punto de borde 12 para el primero 12 para el segundo 12 12 12 12 tantas veces quieran repitan este motivo y punto de borde opcional lena número uno pasas un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con dos revés así 12 disculpen la bulla 8 derechos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 2 revés termina el motivo acá segundo motivo hacemos dos revés 3 4 5 5 6 7 y 8 2 revés punto de borde al revés hilera número 2 y todas las hileras pares que son las 2 la 4 o las 6 la 8 etcétera van a tejer como se presenta para las principiantes les muestro esta hilera punto de borde siempre lo pasa sin tejer cuando miran como cadenitas es al derecho cuando miran como argollitas es al revés así revés 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 así sucesivamente van a hacer cuando miran como cadenitas al derecho ya en todas las hileras pares van a tejer los puntos como se presenta derecho al derecho revés nos vemos en la siguiente hilera número 3 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos siete derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 tomamos de nuevo un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos dos derechos 1 2 y aquí hacemos repetimos lo mismo no un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos dos derechos 3 4 5 6 y 7 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos el punto a la u izquierda y tejemos dos derechos 1 1 y 2 punto de borde al revés hilera número 4 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 5 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 3 revés 1 2 y 3 6 derechos 1 2 2 3 4 5 y 6 3 revés 1 2 y 3 acá segundo motivo lo mismo 3 revés 1 2 y 3 6 derechos 1 2 3 4 5 y 6 6 6 3 revés 1 2 y 3 punto de borde al revés hilera número 6 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era número 7 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con dos derechos 1 2 tomamos un un ganchito pasamos un ganchito pasamos un gancho 3 4 y 5 2 3 4 y 5 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante dejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos tres derechos 1 2 y 3 ya aquí segundo motivos repetimos todos derechos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás deseamos un derecho devolvemos el punto tejemos 5 derechos 1 2 3 4 y 5 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho acá tres derechos totales 1 2 y 3 puntos de borde al revés hilera número 8 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 9 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 revés 1 2 3 y 4 4 derechos 1 2 3 y 4 4 revés 1 2 3 y 4 segundo motivo no hacemos 4 revés 1 2 3 3 y 4 4 derechos 1 2 3 y 4 4 revés 1 2 3 y 4 punto de borde al revés hilera número 10 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 11 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto tejemos tres derechos 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos hacia adelante tejemos un derecho 3 y 4 segundo motivo repetimos tres derechos 1 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás dejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos 4 derechos 1 2 3 y 4 termina el motivo punto de borde al revés y la hilera número 12 y la hilera número 12 y los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 13 pasas un punto de borde sin tejer comenzamos con 5 revés 1 2 3 3 4 y 5 2 derechos así 5 revés 1 2 3 4 y 6 y 5 segundo motivo repetimos 5 revés 1 2 3 4 y 5 2 derechos 5 revés 1 2 3 4 y 5 punto de borde al revés hilera número 14 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 15 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con 4 derechos 1 2 3 y 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás dejamos un derecho devolvemos el punto a la uja izquierda y tejemos un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho y tejemos un derecho hacemos un derecho hace hacemos 4 derechos 1 2 3 y 4 segundo motivo hacemos 4 derechos 1 2 3 y 4 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho y de nuevo tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho y a cuatro derechos de nuevo 1 2 3 y 4 termina el motivo punto de borde al revés hilera número 16 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 17 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con cuatro derechos 1 2 3 y 4 revés 1 2 3 y 4 4 derechos 1 2 3 y 4 segundo motivos repetimos cuatro derechos 1 2 3 4 4 revés 1 2 3 y 4 4 derechos 1 2 3 4 punto de borde al revés hilera número 18 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera número 19 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos el motivo con tres derechos 1 2 y 3 tomamos un ganchito ponemos un puntito lo colocamos hacia adelante y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos cuatro derechos 1 1 2 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos cuatro derechos 1 1 2 2 2 y 3 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos 4 derechos 1 2 3 y 4 puntos de borde al revés ya hilera número 20 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 21 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con tres derechos 1 2 y 3 6 revés 1 2 3 4 5 y 6 3 derechos 1 1 2 2 y 3 3 4 5 y 6 3 derechos 1 2 y 3 6 revés 1 2 y 3 4 5 y 6 3 derechos 1 2 y 3 puntos de borde al revés y hilera número 22 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera hilera 23 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos derechos 1 2 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos un derecho 1 2 2 3 4 y 5 3 4 y 5 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho 1 2 2 2 y 3 segundo motivo repetimos todos derechos tomamos un ganchito disculpen la bulla pasamos un punto lo ponemos un punto y tenemos un punto y tenemos 5 derechos 1 2 3 4 y 5 tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto tejemos tres derechos 1 2 y 3 puntos de borde al revés y hilera número 24 los puntos como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera era 25 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con dos derechos 8 revés 1 2 3 4 4 5 6 7 y 8 2 derechos termina el motivo punto de borde al revés y hilera número 26 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera a 27 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo colocamos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos 7 derechos 1 2 3 4 5 6 y 7 tomamos un ganchito un punto y tejemos 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 dos derechos y segundo motivo repetimos hacemos un derecho tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un punto y tejemos un punto y tejemos un punto zegemos 4 5 y era un punto perfecto así si te punto de borde al revés hilera número 28 no los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera era 29 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos con un derecho y 10 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 un derecho termina el motivo segundo motivo repetimos un derecho y 10 revés 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 y 10 un derecho y un punto de borde al revés ya hilera número 30 los puntos como se presenta y nos vemos en la siguiente hilera era 31 pasamos un punto de borde sin tejer comenzamos pasando un punto un ganchito lo ponemos hacia adelante tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos a a ver un momento nueve derechos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ya tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un derecho y tejemos un derecho y tejemos un derecho termina el motivo segundo motivo repetimos tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia adelante tejemos un derecho un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos 9 derechos 1 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 tomamos un ganchito pasamos un punto lo ponemos hacia atrás tejemos un derecho devolvemos el punto y tejemos un derecho un punto de borde al revés hilera número 32 los puntos como se presentan y nos vemos en la siguiente hilera ya aquí terminamos hilera 33 igual que la hilera número 1 hilera 33 igual que la 1 y así repiten el motivo tantas veces quiera hilera 33 igual que la hilera número 1 prácticamente eso sería todo espero les haya gustado es muy bonito y hasta pronto